Bueno, os cuento primero un poco las líneas de investigación de cada uno, muy brevemente, y luego nuestras conclusiones y alguna propuesta concreta. En el grupo está el profesor Brian Scarniccia, que es profesor en el Harvard School of Law en Florida y en la Franciscan University en Ohio. Él enseña bioletica para el derecho de familia y derecho internacional. Y además ha creado dos ONGs, que tienen Estatuto Constructivo en la ONU y hacen dobing también en el Parlamento Europeo-Europeo, llevando a sus estudiantes. Y ha creado ahora una escuela para formar ONGs católicas y para llegar a un acuerdo sobre la utilización del mismo lenguaje y crear una corriente de mainstreaming, de trabajo transversal en familia, copiarle un poco el sistema del mainstreaming del género que se impuso desde la conferencia del CAIO de 1994 para utilizar la misma estrategia, pero imponiendo un mainstreaming de familia. Estaba también Sagrario Crespo, que es, ya es la parte última, pero está haciendo la pesis doctoral ahora sobre la figura del padre. Y lo está haciendo basándose en el estudio de una feminista radical, una francesa de aquellas furibundas que rechazaban a Londres, de introdujeron un ratito en la Francia en los años 50, y que después de muchos años de lucha feminista muy extremista, se ha dado cuenta de que los padres son necesarios. Entonces ha escrito dos libros explicando esto, y Sagrario está ocupando de estudiar esa evolución y comparar lo que ella propone con lo que se ha propuesto siempre desde el pensamiento 14. Estaba también Blanca Parra, que es ingeniera naval, doctora en ingeniera naval, como veis, ante el grupo de Derecho ha sido muy multidisciplinar, y que está interesada en la relación entre el acoso laboral y la destrucción de la familia. Estaba Carmen Domínguez, profesora de Derecho Civil de la Universidad Católica de Chile, y directora del Centro de la Familia de esta universidad, que nos ha explicado cómo trabajan allí conjuntamente siete facultades, de manera que todos los estudios trabajan desde una perspectiva multidisciplinar, y se centran sobre todo en la influencia en las políticas públicas. Han hecho varias presentaciones en el Congreso de Chile, tratando de influir en la reciclación, y han estudiado y han presentado temas relacionados con la familia, la educación, una cosa muy interesante y muy curiosa, han propuesto al gobierno chileno y que se han aceptado todo un curso de preparación al naciponio civil. Estos campos también han estudiado también, o están tratando de desmitificar la relación entre pobreza y baja calidad de vida familiar, y también temas de sexualidad, y sobre todo de educación afectivo-sexual en la escuela, puesto que allí es una asignatura obligatoria. Estaba Irene Lorenzo, también profesora de Derecho Civil en la Universidad de Tarragona, y hizo su tesis doctoral sobre el concepto de familia en el ordenamiento jurídico español en el año 2002, pero, claro, desde entonces ha llovido mucho, y se ha transformado radicalmente el concepto de familia de nuestro ordenamiento jurídico. Y últimamente está estudiando y comparando lo que es una unión de hecho, una pareja de hecho, con lo que es el matrimonio. Bueno, no sé si comparar o distinguir, porque yo creo que ahora mucho ya casi no se distingue. Pero se está centrando especialmente en el juego de familia catalán, que como sabéis siempre van siete pasos por delante de los demás, y que incluye una cuestión muy peligrosa, y es que en Cataluña se puede constituir una pareja de hecho por parte de personas que están casadas, ¿no? ¿Es así, Irene? Sí, están casadas y separadas de hecho. Pero siguen casadas. Entonces esto sería como abrir la puerta a la viramia, ¿no? Porque realmente es una cosa un poco peligrosa. Está estudiando también la ley de investigación biomédica, tratando de resaltar las contradicciones internas de nuestro propio ordenamiento jurídico y estudiando, centrándose especialmente en el concepto de autodeterminación. Begoña Rodríguez es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Francisco de Victoria y hace un año o dos leyó su tesis sobre el papel de la sociedad civil en la Constitución Europea. Centrándose en la influencia de grupos de presión en algunos temas concretos, como temas de medio ambiente, temas de género, etc. Y, bueno, lo que Begoña resalta es cómo estos grupos, que son minoritarios, sin embargo, controlan las agendas internacionales y consiguen imponer su voluntad y del ámbito internacional pasa inmediatamente al aumento nacional. Y, bueno, pues ahora está centrando esa investigación en los temas familiares. Esto, lo que yo he visto es que, efectivamente, hay muchos temas en los que nos podemos coordinar, pero los temas financiados también, ¿no? Luis Olavides, abogado, es de la Universidad Católica de Santa Fe y es el secretario del Instituto para la Patrimonía y la Familia. Es un instituto recién nacido que todavía no ha diseñado sus líneas de investigación, pero él está haciendo su tesis de doctora sobre el Estatuto Jurídico del Embrión Humano en el ordenamiento jurídico de su país. Estaba también Jorge Scala, que se ha definido como un investigador freelance. Él llevó la investigación no a través de la actividad académica, sino a través de la actividad política. Es decir, no como activista y logista, free pro-life y por familia, se dio cuenta de que tenía que investigar, de que tenía que sustentar esa acción política. Y entonces se inició, por su cuenta, en la investigación. Y se ha centrado sobre todo en temas de bioética, en la antropología de la sexualidad, que es el trabajo que tiene ahora inacabado, porque se ha metido en política y, claro, ya no tiene tiempo suficiente. Bueno, y en temas de género, que se le dio en los reconocimientos todos. Y estaba también... El profesor Javier Escriba, que dirige el Centro de Estudios de la Familia de Navarro. Y en ese sentido, os recomiendo que entréis en la página web del Instituto. Bueno, no me sé la dirección de memoria, pero si lo metéis en Google, saldrá. Porque es una página con muchísimo contenido. Entre otras cosas, o de las cosas que yo encuentro más valiosas, está el Instituto en Familia, que es un estudio en 12 volúmenes que ha hecho él, junto con otro profesor, sobre el ministerio de la Iglesia en materia de familia y matrimonio desde el siglo I hasta el 1936. Entonces, esto está en formato papel tradicional, pero en la página web está accesible en formato electrónico. Y es, desde luego, un tesoro para los investigadores valiosísimo. Hay también en la página web un centro de documentación con muchísimo material y muchos enlaces a otras páginas importantes. Así que, es www.unac.es, no sé cómo sigue. Guarda Martín y Familia o Guarda Iquieta. Bueno, de todas formas, metiendo... Sí, porque es un presidente para la familia. Sale en Google inmediatamente. Y nos ha hecho a Batch una propuesta concreta de un macro proyecto, por así decirlo, que podría englobar a todos los estudiosos de la familia de distintos ámbitos. Este proyecto llevaría por título Funciones Sociales Estratégicas de la Familia. Y sería, pues eso, como un gran paraguas que acogería dentro distintas líneas de investigación en las que yo creo que podemos encajar todos los interesados. Es una iniciativa suya. Estas líneas de investigación las ha estructurado en seis grandes líneas. La primera sería Estructuración Ética de la Sexualidad. La segunda, Procreación. Estos serían los títulos, pero os podéis imaginar que dentro de estos títulos caben muchísimas cosas. La tercera, Educación de las Nuevas Generaciones. Y el segundo, la educación como una educación para toda la vida, porque realmente tienes un hijo y ya no te libras nunca, ¿no? Se hacen mayores, se casan y sigues ahí. No, es muy bonito. Pero es así, es para toda la vida. Y cuarto lugar, la función mediadora y reparadora de la familia. La familia es un lugar de reparación, de sanidad, de salud, de reposo. Y función mediadora entre el Estado, que cada vez es más grande, y la persona. La familia decía que es una célula de resistencia frente a la opresión. Si la familia nos quedamos desprotegidos frente al Estado. En quinto lugar, la función integradora y punto de encuentro intergeneracional de la familia. Y lugar privilegiado de transmisión de valores, de cultura y de tradiciones. Y en sexto lugar, la dimensión económica de la familia. Bueno, todo esto, yo espero que tengamos ocasión de ponerlo en bonito y compartirlo entre todos. Pero me parece una propuesta muy interesante y bueno, ya veremos luego cómo se articula. En cuanto a las conclusiones del grupo, hemos visto que la acción política, o hemos confirmado que la acción política necesita de un apoyo conceptual sólido. Por lo tanto, hemos visto también que a nivel legal lo tenemos muy bien. Le han quitado esos elementos esenciales hasta el punto de que no se sabe muy bien qué es. Y por lo tanto, tenemos que partir de ese hecho. El matrimonio no existe. El derecho de la familia se ha quedado reducido a la acción paternofilial. Y una acción paternofilial donde cada vez interviene más el Estado. Es decir, se ha privatizado la acción paternofilial. Y cada vez se tiene interviene mismas en la acción paternofilial. Con lo cual, el derecho de la familia ya no se sabe lo que es. Y con eso tenemos que trabajar proponiendo como paradigma el matrimonio canónico. El matrimonio como unión de una mujer a la vida y a la vida y a la vida y a la vida. Porque es el único paradigma que de cara al futuro puede permitir a la sociedad sobrevivir y prosperar. Prosperar en todos los niveles. En cuanto a las dificultades encontradas en la investigación, se ha resaltado sobre todo la falta de recursos. La falta de recursos de conocimientos. Y eso ha sido lo que hemos visto en nuestro grupo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí. Yo lo que os voy a decir. Ahora son las conclusiones que he ido recogiendo de las intervenciones de todos los demás. Y una propuesta que habíamos visto en nuestro grupo. La propuesta es la siguiente. En la medida en que podáis... Bueno, si ahora los obligadores me dais lo vuestro fenomenal. Pero en la medida en que podáis y queráis que lo de cada uno quede más detallado, me enviáis un correo electrónico y me detalláis más lo que queráis que se divulga. Todo esto nosotros lo recogeremos en un documento y lo pondremos en circulación para que esto no se quede en algo que se lleve al viento, sino que de verdad podamos tener a las personas localizadas para poder perseguir esa coordinación de líneas de investigación que se ha propuesto. A este respecto, os voy a dar una tarjeta mía para centralizar toda esta recogida de documentación donde aparece mi dirección de correo electrónico del Centro de Estudios de la Familia porque desde la que me he puesto en contacto con vosotros se pega una cuenta creada solo para el Congreso que supongo que ahora desaparecerá. Además de poner en común todas estas líneas de investigación y esto que ha salido de los talleres, vamos a colgar en la web también las ponencias de esta mañana. Muchos de vosotros nos lo habéis pedido y eso lo colgaremos en un PDF para que esté a disposición. Y luego lo que es... ¿La función como eso? No, en la web del Centro de Estudios de la Familia. Y lo que vemos que es una concursión que se reitera en todos los Congresos es esa necesidad de trabajar en conjunto. Pero bueno, yo voy a intentar que esto no se quede en agua de borraja así que efectivamente pueda salir algo. Una pequeña red, un lugar en Google, no sé qué habremos, pero tenemos muchos medios técnicos realmente hoy día para poder estar en comunicación y para favorecer esa colaboración y sacar adelante proyectos conjuntos, promover ese intercambio bibliográfico que se ha mencionado y bueno, pues ver las carencias, las lagunas y evitar también solapamientos, porque lo que ya ha estudiado uno es un poco de esto que luego ha estudiado otro. Y bueno, lo de inventarla más la crítica lo había comentado. Y luego no sé si queréis añadir algo o irlo aportando luego para la grabación de ese documento conjunto. Una pregunta, ¿qué plazo tenemos para enviarte el resumen? ¿A dónde podemos buscar? Pues me llevo a plaza, ¿a dónde? Junio. 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 Para poner poderlo circular en julio antes de irnos vacaciones. ¿Y yo ustedes de vacaciones? No. ¿Porque ya habéis estado de vacaciones? No, no, no. Estas reuniones que se han hecho para difundir una cultura agroamericana ante vida tipo CAI o Beijing han sido como una conservación de opinión de gente que le han dado luego tal impacto de reunión por la firma de documentos en punto de ser vinculantes, me parece que podría ser una estrategia que también podríamos utilizar. Por ejemplo, presentar a uno de los gobiernos en nuestra localidad una investigación que se ha creado y es validada por una institución a nivel mundial de investigadores, un nombre, tiene un impacto hasta el pirámide. El hecho de reunirnos, formar esta red de trabajo y también contextualizarlo con una instancia, ayudaría muchísimo a conocerlo. Bueno, me viene a la verdad, me viene a la completa la carta, porque en el año 2014 es el vigésimo aniversario del año internacional de la familia que declaró la ONU. Estos años son un poco de preparación para el 2014. Y sé que la Alianza Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia han trabajado en un texto, en una declaración sobre el matrimonio y la familia y demás con la idea de que tenga un apoyo del ámbito político. Por otra parte, yo participo en un fórum de ONGs de inspiración católica, que, bueno, en colaboración con la contar con el respaldo del ámbito académico. Con lo cual, bueno, simplemente que os puedo mantener informados, bueno, si se hace esta declaración, porque puede ser, bueno, una ocasión de ganar al año 2014 de hacer algo de este tipo a nivel global, internacional, en el ámbito político, en el ámbito académico, en el ámbito de las ONGs. Y el ideal sería que vaya también a los gobiernos, es decir, que la puedan firmar gobiernos, ¿no? Pero si ya de entrada tiene este respaldo, bueno, simplemente compartir desde ahí. Muchas gracias a todos por venir.